¡Badabase, badabase, no trouble! ¡I'm all on badabase, badabase, no trouble! ¡I'm all on badabase! Ahí va, 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 acá. Con su propia torta de cumpleaños, ¿alguien tiene un...? Vayan buscando un encendedor, un... Ahí está todo. Hasta la vela. ¡Ah, qué genio! ¡Qué genio! Mira, estaba el encendedor también acá. Sí, sí, sí. Es más prevencioso que los cumpleaños que yo hago con mi hija que... ¡La torta y la vela! Tenemos todo listo. Bueno, entonces... Bueno, bien. Repasamos rápidamente. Por favor. Un paquete, dos paquetes de galletitas de estas que dijimos, de Abraham. Sí, de Abraham. Molidas con un pan de manteca, 200 gramos. Las horneamos 10 minutos al horno. Sí. Así queda, ¿no? Perfecto. La masa, la base. Bien, acá tenemos un pote de crema de 200 gramos y 400 gramos de dulce de leche. Bien. Y un stick de gelatina sin sabor. ¿Stick? Es un palito. Una tira. Es el enlace stick porque vienen en sobrecitos cortados. Sí, en sobrecitos individuales. Individuales. Viene una marca que viene dividido en dos. Me encanta. Como justo para una porción que es apenitas disuelto en nada, menos de medio vaso de agua. Bien, bien. Bien. Tenemos almendras que le pusimos unas 50 gramos alternativo porque a mí me habían sobrado, pero no es necesaria las almendras. Se le pueden poner chispa de chocolate que queda muy bien. Bien. Miel para barnizar arriba a la banana que le pusimos limón. Y no se te ponga negra. Le pusimos limón antes. Exacto. Exacto. Bien. Entonces, ¿quiere que lo ponga yo y usted me pone después compañera? Sí, dale, las margaritas, dale. Claro. Me saqué los guantes. Sí. ¿Querés otros? Tengo otros. Dale, ¿dónde hay? Acá vas. Ahí adentro hay guantes. Estamos como en casa, viste, correte, salí, poné, entra. Vale, ¿no? Este, tenés una bolsa ahí que compré guantes como para que tengamos para cocinar y no mancharlos. Sí. Bien. Entonces, tenemos acá. Ponemos bien desparramaditos. Mientras vos agradecés, yo voy mirando a cámara y voy a agradecer al maquillaje de Titi como siempre, como todos los días, por los colores y por las cosas lindas que nos dejan las caras bien maquilladas. Después, nosotros hacemos líos. Tocándonos y demás, nuestras maquilladoras, el trabajo de nuestras maquilladoras. No me tocó Laurita, Marcela también, así que les mandamos un beso. Gracias, Titi. Yo le voy a mandar un beso a Selva Morante de La Baulalle que nos está mirando. Siempre tenemos gente ahí. ¿De dónde? De La Baulalle. De La Baulalle, sí. Que dice bulash acá, pero es baul... Sí. La Baulalle. Allá se dice baulalle. Es como Hux, que se dice Ugges en el interior, acá sería Hux. Claro, es verdad. Allá se dice Ugges. Así que, La Baulalle, a Selva Morante que nos está mirando, siempre tenemos gente del interior que nos mira. Me gusta. Camilo, ¿vas a probar este postre? Camilo y Vicky que vienen tempranito al piso con Teté que se viene con... Me gusta mucho la música de ese programa, entre otras cosas. Bien, ponemos entonces, vamos poniendo compañera entre los dos. Vamos, vamos poniendo compañera. Así avanzamos. Sí, señores. Hoy es el cumpleaños, chicos. En realidad fue ayer y por eso estamos haciendo el contacto de cumpleaños. Camilo. Sí, sí, sí. Por eso estamos haciendo. Me saludó, me saludaron los dos. Ah, bueno. Mis ex compañeros, pero muy buenos compañeros. Yo sé que te robamos a los chicos. No, no me robaron, pero... Te tomamos prestado. Prestado. Sí, me encantó, está tortita. Porque es rápida, se hace con un paquete, dos paquetes de galletitas de esas, de Abraham. Sí, de Abraham o María, las María. Sin huevo. Sin huevo. Sin harina. Con manteca, eso sí, tenés un paquetito de manteca. Claro. Me para los chicos. Y vos si comes una porción, come una porción. Cuídate, porque tiene calorías. Exacto. Esto es bueno saberlo y decirlo. Ponemos así. La banana con limón queda muy rico. Dejemos en el medio, si queremos, un huequito para ponerla. Sí, para la vela. O también se le puede poner, que yo acá no traje manga, dulce de leche por los costados. Sí, que los chicos la decoren como quieran, ¿no? Decetas fáciles para mantener ocupados a las criaturas y uno con más rico también. Qué bien cortada por el genio de Diego, acá que nos ayudó. Es verdad. Bueno, dejemos un huequito en el medio como para... Alguien que prenda la vela. Chicos, me tengo las manos. ¿Tenemos poco tiempo? ¿Ya estamos? No, 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 no. ¿Al revés? Al revés. Ay, 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 ay. Viste con esto. No, no. ¿Cómo se llama tu señora? No, se quiere terminar la carrera. ¿Cómo se llama tu señora? Soledad, pero este pene, ¿qué pasa con el cumpleaños? Llevalo a un cumpleaños, Soledad. Llevalo a un cumpleaños. Ahí está. Ahí está, claro. Hay otra vela, si no prende, ¿eh? Hay otra vela. Siempre que se agarra. Que no se le haya gustado. Sacá la vela, ahí. Agarrá. Agarrá. A ver, se agarra con el... Televisión verdadera. No, tengo otra, tengo otra, mirá. Siempre tengo el repuesto, mirá. Sabías que trabajaba con Gustavo. Sabías que trabajaba con Gustavo. Vamos con una vela azul. Menos mal. Mirá. ¿Puede fallar? ¿Vece a tu sábado? Puede fallar, chau. Puede fallar. Puede fallar. Arriba del... Tenemos plan B. Gustavo dijo una mecha de plaza. ¡Esa! Y esta la traigo para acá, entonces, para pedir los deseos. Mirá. ¡Qué locura feliz! 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 ¡No, mi gota! A las 6 de la tarde. En total, 7.23. Gracias. Camilo y Victoria siguen contentes. Chau. Muy bien.